En este video vamos a hablar un poquito de esa nostalgia bootleg y además una sorpresa especial para ustedes, los suscriptores. Me imagino que todos los que somos ahora coleccionistas y nos gusta un poquito lo retro y todo, tenemos este recuerdo nostálgico de las figuras especiales que nos acompañaron, nuestras colecciones, las franquicias de las que hablamos regularmente acá. Pero también es válido mencionar que habían estas ciertas figuras que venían de otros orígenes que se inspiraban en estas otras colecciones oficiales. Yo tengo varios recuerdos con ellas, tuve figuras de Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, algunos robots por ahí y algunos ciertos hombres musculosos que no recuerdo bien los nombres o la procedencia, pero yo creo que debe haber sido algo de Taiwán supongo. Y esas figuras, pese a no ser oficiales en su momento, nos acompañaron en nuestro juego y nosotros le guardamos mucho cariño. Me consta por mi experiencia personal y por lo que he conversado con otras personas de otros canales, que han revisado, que las conversan, que las buscan incluso. Algunas adquiriendo valores un poco insospechados en su momento, al día de hoy. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque tengo conmigo acá una cajita especial, ya se adelantó un pequeño detalle en la viñeta, pero tengo acá y voy a aprovechar de agradecer inmediatamente al canal Choque de Puños y la tienda DBD Planet, que me hicieron llegar esta pequeña caja sorpresa que vamos a revisar. Regalitos para el canal porque incluye al protagonista del día de hoy para poder hablar un poquito de esta comparación bootleg y además uno que va a ir incluido para ustedes y las instrucciones de eso las vamos a revisar en breve. Pasemos a revisar qué es lo que hay acá. Ok, aquí la cajita especial. Bueno, lo primero que viene acá. No, muy bonito. Una gorra especial del canal Choque de Puños. Aquí qué bonito merchandising. Viene acá con sus redes y ahí con Eternia. Qué bonito, qué dedicado. Se ve que le pone mucho cariño a las cosas que produce. Además, voy a traer acá que esto es lo especial. Va a agregar un poco de misterio. Oh, sí. Bien bonito, envuelto. Como probablemente está por la viñeta y todo eso. Un guardián cósmico. Ah, hermoso. Figura proveniente de Argentina de Lea Toys. Viene un personaje que yo elegí entre los varios que habían disponibles. Este yo sé que es de la Wade 2 y me gustó. A mí me inspiró un poco con la figura de Keldor. Pero este es otro personaje que vemos acá atrás en un arte también haciendo reminiscencia. Y esta onda vintage se llama Zarco y es un hechicero. O sea, es uno de los guerreros malvados de esta historia particular. Está bien bonita la presentación. Acá viene una pequeña reseña de en qué consiste este universo. Los personajes de la Wade correspondiente. Y dice, cada figura incluye un minilibro fasciculado de regalo. Descubre con ellos esta apasionante historia cósmica. Porque, como se ve acá, esta figura trae también, no sé todavía, dice un libro. Pero me da la idea que es buena suerte como de minicómic. Porque también, bueno, podemos explorar la historia de estos guardianes cósmicos. Vamos a revisarlo. Y además venían acá, mira, estos bonitos llaveritos con los diseños de espada del poder. Vienen unos llaveritos que vienen juntos con dos colores. O sea, claro, la espada dividida y otra separada. Yo estuve viendo en un video referente a Lea Toys y los guardianes cósmicos que estos llaveritos están hechos con los moldes originales de la época. Ahora es como un regalo anecdótico. Y qué nostálgico ver que entonces, claro, estas mismas piezas que hicieron a los guardianes cósmicos en su momento, me imagino, ahora vienen acompañados acá. Voy a abrirlo con el máximo cuidado posible porque sí quiero revisarlo y quiero posarlo y todo. Y quiero revisar el minicómic. Así que va a haber que hacer este acto inevitable. Con mucho cuidado. Ahí sí. Y viene en el cover el propio Zarco con este otro guerrero que se llama Soldado Galáctico. Viene esta mica. No, creo que puedo sacarlo así. Lo voy. No tuve que cortar eso y dejarlo adentro. De primera es totalmente vintage. 5.5. Trae las articulaciones en los 5 puntos como en la época. Hay partes que uno puede notar que vienen inspiradas en moldes de Masters of the Units. Pero tiene cosas, elementos originales. Como los brazaletes. Acá el calzón. Su pechera también es distinta. Y bueno, la cabeza viene totalmente original y tiene harto trabajo de modelado y de pintura. Tiene harta textura acá en la cabeza. Me agrada. La expresión está bien buena. El pintado está ok. Tiene varios colores. Tiene una barbilla y un bigote. Bien siniestro. Insinúa villano. De ciertas épocas con este look un poco como de diablillo. Diablillo. Firme. Las piernas vienen con este elástico me da la idea. Y tiene la acción de resorte. Genial. Tiene la acción de combate. No, muy bien. Y los accesorios. Viene con su báculo especial para él. Una bola de cristal con unas garras y unos detalles abajo. Y trae una pistola también. No sé si otros modelos de la línea lo tendrán, pero esta es novedosa para mí. Tengo una mano abierta y tengo una mano con agarre para ponerle su pistola y también el báculo. Como hechicero yo lo voy a dejar con el báculo, pero voy a ocupar ambas porque esto también en la escala me sirve para ponérselo a otro personaje. Acá tenemos la inscripción que dice Lea Toys Argentina. Creo que eso le hace ganar mucho más valor. Lo hace más lindo, al menos en mi opinión. Y que sea de producción latinoamericana. Me parece eso genial. El azul es bien intenso. Tiene una cosa más ciana en el pecho. Y las piernas y los brazos son de un celeste más intenso. Y contrasta súper bien con el color negro que tengo acá en sus botas y todo eso. Y los tonos metalizados están bien aplicados. Brillan bastante. No es un gris, sino que son tonos plata. Me gusta este casco. Está bueno, es como, da la idea, no sé, me recuerda a una cosa como de mongol. El libro, que viene con una ilustración particular para él, creo que si se ha incluido este elemento, le da un valor agregado a la figura y a la propuesta de una colección distinta. Es muy llamativo porque estas ilustraciones son hechas también por Axel Jiménez. Axel Jiménez sabemos el arte de ahí, de Origins y todo eso. Historia original y guión Matías Alonso. Hice el lápiz y tinta Axel Jiménez y colores Francisco Echard. Así que, a traducción en inglés. Ah, traducción al inglés. O sea, claro, los que estamos acostumbrados a ese trabajo de alta calidad de Axel Jiménez y Francisco Echard, aquí también en esta colección. Así que, no, me parece que agarra un montón de sentido que se le hayan jugado por incluir este elemento. Viene acá entonces con un libro, dice capítulo 3. Así que imagino que cada figura viene, entonces, contando un poco la historia del personaje. No es el mismo libro en la web. Bueno, esto ya me lo revela. Y viene acá contándonos, bueno, la historia y va por capítulos. Aquí una ilustración de Zarco. Su diseño conceptual, muy bonita. Totalmente, totalmente en época. Es para hechicería acá. Unos bocetos, atrasos, muy bonitos. Y acá está invertido porque Free Book with Purchase. Ah, ya. Invertido viene acá la versión, por eso la traducción. Y viene acá, entonces, un lado en español y el otro lado viene nuestra historia en inglés. Que bueno, entonces, tratando de que esta línea se pueda instaurar con otros coleccionistas. Porque sabemos que alrededor del mundo estas colecciones Woodley, que a veces son muy codiciadas. Porque en otras latitudes son muy raras. Entonces, nosotros tenemos estas producidas acá en Latinoamérica. Pero imagínate, alguien en Europa, obviamente va a querer tener esto. Porque para él es una pareja. Bueno, para mí también tener esto. Porque es una creación que encaja muy bien con toda la línea que ya tenemos. Esa es la gracia de estas cosas. No, qué bueno. Entonces tenemos el libro, figura y accesorios. Pero ahora es muy importante el regalo para ustedes. Y me pone muy contento hacer el primer sorteo acá en el canal. Y esto a ser... El tomo íntegro, las cuatro historias de Masters of the Universe Revelations. Totalmente en español y en formato tapadura. Acá completo, una bonita producción. Trae, como digo, las cuatro historias. En una excelente calidad. Muy importante que esté en español para poder entender en particular las voces en off que venían incluidos acá. Porque eso expande un poco la profundidad. Y cosas que en su momento, quizás al estarlo traduciendo en inglés, no quedaron 100% claras. Y esto puede ayudar a ahondar un poco más en la propuesta que puede ser considerado como una suerte de Tierra 2 para quien quiera mantener ciertas otras historias con otro trasfondo. Pero además, viene al final y muy interesante, un comentario de los autores sobre los elementos que aquí se presentan. Hablan sobre la criatura Orlax, sobre ciertas figuras, conceptos de preternia, dice los recuerdos de Tila. Viene acá un comentario, la dimensión de Skeletor. Cosas que fueron mencionadas, de dónde se agarró ciertos elementos para lo que después fue la serie. Y acá, a modo de bonus, vienen ilustraciones, diseños conceptuales, muy bonitas artes de los autores del cómic. Presentación de los personajes. Y las portadas adicionales que acompañan estos volúmenes. Viene acá, al principio de cada volumen, la portada oficial, pero también de todos los ilustradores que también participaron haciendo sus portadas alternativas. Hay algunos artes que son mejores que otros, en mi opinión, pero en general, como arte adicional para tener más elementos motu. Esto es de Alex Rose, excelente. Más ilustraciones, más escenas de combate. Todo esto viene acá compilado al final. Son hartas portadas adicionales. Toda la historia completa, español, formato tapa dura. El cómic que va a ser regalado. ¿Y cómo? Simplemente en este video hay que dejar un comentario poniendo el hashtag regalocomic. Y suscribirse al canal. Posteriormente, voy a hacer probablemente en un en vivo anunciado con antelación. Vamos a hacer el sorteo para que sea totalmente transparente. Y en el caso de mis compatriotas acá de Chile, el envío es una cosa más sencilla. Pero este va a ser un concurso con opción internacional. Así que todos pueden participar. Y si gana una persona que venga de otro país, nos coordinamos por interno para yo poder arreglar, hacérselos llegar. Sabemos que el tema del envío puede ser un tema, pero ahí podemos conversar y yo, Tío Nigredo, apoyando. Puedo sumarme con algún porcentaje que pueda corresponder al envío para asegurarme de que el ganador pueda tenerlo y disfrutarlo. Así que gracias a Choque de Puños, de BD Planet, tenemos este concurso, este sorteo para todos los suscriptores del canal de acá, Nigredo. Muy simples las instrucciones para participar. Así que los invito a todos y poder participar con esto. Y espero que este sea el primero de varios concursos que tengo pensado y cosas para poder hacer crecer este canal. Y para poder también agradecérselo. Así que estén atentos. Y ahora continuamos con Guardianes Cósmicos y Zarco. Finalmente una buena época para este estilo retro. Y ver que hasta los bootlegs están siendo revividos, reinventados y están volviendo. Eso me parece genial. Hay otras líneas como Dragonor, aquí los Guardianes Cósmicos. Bueno y principalmente Sondman que es canonizado por Mattel. Y espero que otras líneas también puedan aparecer y hacer su comeback. Y entonces acá con mi nuevo compañero de aventura Zarco de Guardianes Cósmicos. Regalo gentileza de Choque de Puños. Si no se han suscrito a su canal los invito a hacerlo. Tiene un muy buen material. Y ahora tengo en mi colección una nueva figura en estilo Motu para acompañar mi colección. Todo ahí para hacer un pequeño ecosistema, un universo bonito. Y a mí en lo personal, en mi historia personal, como éramos niños y creábamos nuestros propios combates y leyendas. Ahora tengo yo un nuevo personaje para acompañar acá mis imaginaciones, mis fotos, mis videos, etc. Así que nos vamos a ver en un próximo video. Dejen un comentario opinando de las figuras y todo. Pero participen en el sorteo. Y con eso los dejo. Nos vemos. Hasta pronto. Porque bueno, se vio algo en la viñeta, pero es que... Ah, ah, ah.